¿Qué es el área de conservación regional albúfera de Medio Mundo? Hubo un desborde del canal San Felipe, que pasa por toda la zona de irrigación de acá de Medio Mundo. En este caso, el punto de desborde ha sido bastante cercano a lo que es el área de conservación regional albúfera de Medio Mundo. Ha habido prácticamente una afectación porque el agua está filtrando directamente. Entonces, lo que se procedió a hacer es que la Gerencia de Recursos Naturales convocó tanto a los municipios de Végueta, del Centro Poblado de Medio Mundo, a la Junta de Usuarios de Guaura, a la Comisión de Regante, el sector San Felipe, también a la Administración Local del Agua y a la población en general. En primera instancia, habíamos llegado a una alternativa de solución, que era la canalización de este desborde. Pero es un tema complejo porque, como tal, está pasando sobre una propiedad privada. Entonces, ya el día de hoy, con una propuesta de la municipalidad, hemos tocado también el tema y se ha hablado de esta propuesta de canalización. Se ha dado a conocer que existe una alternativa mucho más fácil, mucho más sencilla y menos costosa, que es una canalización de 10 a 12 metros en un punto específico de la zona norte del Centro Poblado de Medio Mundo. Entonces, se va a proceder a la zona a ver esta alternativa, la factibilidad de ello, y, pues, de ser factible, valga la redundancia, es la Junta de Usuarios quien tomaría las acciones correctivas. Por eso es que estamos tratando de que todos los actores como tal aunan esfuerzos para darle una solución a este problema. No darle espalda ni dejar solos también a la Junta y a la Comisión, sino poder formar un equipo multidisciplinario, un trabajo interesante.